Se largaron la sexta carrera, premio Gallego, trata de hacer la delantera por Ferrer 11, tiene magia, la cabeza de ventaja, lo sigue el 3, inquebrantable, a dos cuerpos el 9, rebelde sin causa, a un cuerpo el 1, Leima Prince, a dos cuerpos y cuarto el 6, Don Watchman, a tres cuartos de cuerpo adentro el 4, Marcelito y el 6, dejó en los últimos 650, el 11, tiene magia, un cuerpo y medio lo sigue el 3, inquebrantable, a dos cuerpos y cuarto el 9, rebelde sin causa, a un cuerpo y medio por fuera el 6, Don Watchman, a los últimos 400, los de la sexta ya están en la recta final, por fuera el 3, inquebrantable, un cuerpo y medio de ventaja a la segunda ubicación, por fuera corre el 9, rebelde sin causa, abierto el 6, Don Watchman, a los últimos 200 metros, inquebrantable el pescueso de ventaja, lo sigue rebelde sin causa, tercero corre el 6, Don Watchman en los últimos 100 metros, cabeza a cabeza, por fuera el 9, rebelde sin causa, la cabeza de ventaja, gana la sexta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.